Bien, ¿qué tratamos el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje que le queremos dar al mundo? Lo escuché con mucha atención al asambleísta que me antecedió en la palabra y me sorprendió algo grandemente. Dijo, ¿por qué no van a los barrios tal y tal donde no hay violencia? ¿Qué significa entonces que la violencia sucedida en otros barrios, ocurrida en otros barrios donde hay muerte de estudiantes no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido? ¿Qué es lo que le queremos decir al mundo a través de la resolución que van a aprobar el día de hoy? Que en Ecuador no escuchamos los gritos de los estudiantes muertos en Venezuela o los heridos o los caídos o los que están encarcelados o de sus madres que quedan mutiladas al enterrar a sus hijos luego de haber salido en la mañana a protestar y se los entregan en calidad de cadáver en la tarde o en la noche. La tierra, la tierra de Latinoamérica entera, tiembla con cada caído en Venezuela. Y ustedes, por más que se agarren a sus curules con una mano y con la otra se tapen con la izquierda, se tapen la boca respecto de lo que está sucediendo en Venezuela, no van a cambiar ni le van a devolver la vida. A esos estudiantes pueden o no coincidir con ustedes en sus ideales, pero tienen derecho a protestar, tienen derecho a decir lo que piensan y no tiene nadie el derecho de con una bala hacerlos callar. Aquí pueden aplastar un botón y hacerle creer al mundo que en Ecuador no los oímos. Aquí pueden aplastar un botón y hacerle creer a todos en Venezuela que aquí en Ecuador miramos para otro lado. Pero aun cuando quieran meter la cabeza en un hueco como hacen las avestruces, miren, señora presidenta, con su autorización un video que les traje para que antes de votar puedan reflexionar. Se busca y se monta sobre mí, me inmoviliza las manos, allí me golpea con mucha satisfacción frente a mí, se quitó el casco, me sonreía y me lanza un cascazo en la cabeza. Me da el segundo cascazo. Cuando viene por el tercero, le toman la mano, están grabando y otros le gritaban, dale duro, Catira. Marico, patada. Le están brincando encima. Yo le hice un llamado a las UBCH, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Y los colectivos se han portado de manera impecable. Amén. ¡No, no, no! De acuartelamiento nadie salió a la calle, y menos con armas. También había un menor de edad, que cuando se dieron cuenta que era un menor de edad, lo que hizo el tipo fue decirle que, bueno, ¿sabes cómo me decían a mí en el bachillerato y tal? Como estábamos arrodillados, le pone el pie en la cabeza y le decía que él prende moto y ¡pum! Le lanzaba la cabeza contra el suelo. Y le decía, bueno, eso tiene un doble arranco, ¿verdad? Y le volvía a ponerle pierna en la cabeza y se lo lanzaba contra el suelo. Pobre chemito. Ponga la cámara, director, ponga la cámara. Estos jóvenes venezolanos tienen el derecho que se les haga el honor de rendirle tributo, porque dieron su vida defendiendo sus ideales. Ponga la cámara, director. Estas denuncias han sido hechas por los jóvenes, incluso detenidos en cuarteles militares. Hay que ver que tiene que haber valentía y determinación para hacer una denuncia. No, no. A mí me corresponde... Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Me van a llamar dictador, no me importa. Señora presidenta, candelita que se prende, candelita que se apaga. A tiros, a patadas, a cascazos. Esta verdad, señores, no la pueden ocultar con una resolución y con sus votos en esta asamblea. ¿Qué hubieran dicho si esto hubiera pasado en Chile durante el gobierno de Piñeira, por ejemplo? Es que las ideas tienen un valor cuando son de derecha y tienen otro valor cuando son de izquierda. Aquí nos preocupamos más de enjuiciar un diario, al diario Extra, porque sale una señorita en bikini en la portada. Pero no decimos absolutamente nada cuando un joven lleva en sus manos en la moto a una señorita también Miss Venezuela con un tiro en la cabeza porque salió a protestar. Eso es secundario. Allá ellos, no es con nosotros. Sí es con nosotros, señores. Nadie habla de desestabilizar un gobierno legítimamente. constituido, no. Pero tampoco, dada la libre determinación de los pueblos o la no intervención, podemos guardar silencio frente a lo que está pasando con los jóvenes de Venezuela, sencillamente por pensar distinto. Dicen que hay que respetar todo esto por el origen democrático que tiene el presidente Maduro. Pero las mismas personas hablan de respetar también un régimen que lleva años en el poder y que dista mucho de ser democrático, como el de Cuba. Desde el 98 estoy en la vida política. Y para mí la mano de derecha que mata debe ser cortada como debe ser cortada la mano de izquierda que mata. En Venezuela deben de saber que lo que se va a aprobar aquí es decisión de algo más de 100 personas y no del Ecuador entero. Que el Ecuador entero está junto a los jóvenes que salen a las calles a protestar, ya no por subsistencia, ya no por papel higiénico, ya no por comida, que salen por otros valores muy superiores como son la libertad, la justicia y la dignidad. Le oí, para concluir, al asambleísta que me antecedió en la palabra, dos frases, la una de Cortázar, la otra de Silvio Rodríguez. Yo les voy a citar una frase de alguien a quien ustedes siempre recuerdan y citan permanentemente, Bolívar, que dijo que cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Muchísimas gracias, señores.